Yo te canto, yo te canto, yo te canto en casa La alegría de vivir un sueño Es una emoción que la vive en un mundo No hay un saco lo que puede impedir De cargarme a mi propiedad Yo te canto en casa Para ver que mi terraza Quiero el corazón, el instinto a la canción La alegría de vivir un sueño Yo te canto en casa La alegría de vivir un sueño Es una emoción que la vive en un mundo Yo te canto, yo te canto, yo te canto en casa Yo te canto, yo te canto, yo te canto en casa Yo te canto en casa Yo te canto, yo te canto en casa